de este tema y dije bueno, bueno, esto voy a tener que reaccionarlo, o sea, de verdad me parece algo muy diferente a lo que saca Blon, hola Mosco, gracias a ti por la donación de entrada, loco muchas gracias, y bueno gente, mandadmoslo feo a esto bueno, primero tiene un estilazo, segundo que tengo los auriculares malpuestos, tercero que apenas logre entender, porque hace referencia que no se realmente, incendió un altavoz, pero puede ser el real igual ese dato, o sea que, no se, que lo diga así, muy bueno ya perdí las llaves, reventé el cerrojo, nunca escribo cuando tengo un día flojo, no puedes pasarte el capjet con una venda en los ojos ya perdí la fe guau, es muy bueno este tipo, pero guau, con razón como el título, exotic, o sea, es muy diferente a lo que él hace yo lo que más disfruto de él, es su poesía y esa fase lenta, que puto contraste, o sea, sus temas, o sea, guau te juro que lo intenté, pero vi a un influencer hablando sobre Flauberti, se había hecho la foto con el libro al revés cruce mi pendiente, gorra y bambas, construyo el Empire State con las piezas de un Tangra, en repaso comentarios Tangra, ¿qué es Tangra, boludo? es que tiene un vocabulario de la puta madre ahí, si en el chat me pueden ayudar a entender más o menos lo que está diciendo Dios mío, LOL, para un poco, no todos estamos a tu nivel bueno, yo al menos no, amigo, está, no sé que, hay cosas que no entiendo apoyado en la baranda y empiezo por el final como leyendo un manga, sumo de tres en tres como Scotty, subiendo las escaleras de Rocky ten cuidado con faltarle a John Gotti, no entran gatos asustados en casa de Joe Exotic es que igual tampoco sé quién es Joe Exotic, pero es como que bueno gente, bueno, si pueden ayudarme ahí, cheto juego en equipo, apago ese emoji del follito, me has asustado y no se me ha quitado el hipo achacando mi insomnio al vuelo del mosquito, suenan latidos por mi radio, Lenny Bellardo igual estoy de acuerdo, o sea, no sé si de acuerdo, pero creo que sonaría mejor lo que dijo ahí en el chat esta falra en un boom-bap o en otra base, pero creo que si le va a dar el contraste hacia sus temas está perfecto porque es como que nadie se esperaría que Blon saque esto y a mí me gusta igual el ritmo, pero está, creo que otra base me ayudaría más a llevar el hilo del tema porque siento que es muy rápido hay mil secretos en el taller de Leonardo si no lo tengo no me altero si lo tengo lo comparto el mundo ya muestra su cicatriz el ladrón no piensa en nadie mientras recoge el botín te molesta el extranjero que ha llegado a tu país pero lo olvidas cuando Benzema marca un hat-trick ya me tiró qué puto genio Blon, amigo, ahí sí, entendí algo en serio, amigo, muy buena esta barra para mí son muy buenas ya saben, gente, dejen su like, vayan dejando su like todos y wow, muy buena barra Blon tiran por decreto, el oso más listo sabe esquivar el cepo entrego mi vida por los de mi parentesco como un capuleto enfrentado a un montesco pestañea el huracán me preguntan por canciones que nunca voy a escuchar me preguntan cuánto cobra por un tato y van porán me piden un saludo del que se van a olvidar me piden un saludo del que se van a olvidar, amigo, no eso puede ser tan real que fue chocante pestañea el huracán me preguntan por batallas que no voy a ver jamás me preguntan si saldré con mi novia en Instagram y me absorben la energía como el balón de Space Jam no sé qué es eso, viste ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme todos a entender esto, ayúdenme porque realmente siento que Blon le está tirando palabra y palabra y palabra a frases muy buenas que yo, no sé me quedo corto en mente uh, 25 personas ya dejen ahí todo su like, gente ya se siente el sismo analizo a mi enemigo y no soy tan distinto cuando estoy abrazado a ella floto sobre el limbo y una furgoneta adquiere la forma del Hilton no entierro las armas si compongo un bolero me piden más samba si acelero mis rapeos me piden más calma soy un maldito bastardo en busca de Hans Landa ya no quiero escuchar conversaciones vacías sobre la barra del bar así que no me vengas a hablar si no me vas a aportar lo que Facundo Cabral esta semana me ha vencido la fatiga siento que he perdido media vida pero me recupero porque esta tarda y liga me siento junto a mi padre la panza llena de migas otra notificación agarro el móvil con la ansiedad de Rhodes igual, si me pueden decir qué género este o sea, porque me imagino que obviamente está como el rapeando pero rap, será rap esto ese género musical lío por la instrumental pues no sé saludos de Nicaragua no sé dónde queda eso saludos para cero geografía tenía sus palabras de odio ya no me pueden herir porque veo que es una cuesta el bailón Spine the Ham es una película de Jordan y de los Looney Tunes ah, pero yo vi esa película cuando tenía cuatro años sí, ya no, para, creo creo que la película, sí que está Bad Bunny y el loco de básquetbol pero esa la vi a ese banda cuenta que solo ha puesto dos tweets me estaré haciendo mayor nada más entro en la disco ya estoy buscando un sillón yo no grabo las vengalas en la botella de ron yo apunto en el móvil frases para otra canción viajo a lomos de Pegaso y aún con el mundo a mis pies le tengo miedo al fracaso duermo con... es que no está enfermo este tipo está realmente enfermo de lírica porque este loco sale de banda como no vas a saber dónde está Nicaragua ignorante ah, discúlpenme tampoco es que me estoy pensando ahora en... Nicaragua no, no, no al rey sin corona sin duda, amigo es una bestialidad este blon encima me hizo reír banda con... no sé como lo rapeaba también no, no blon cheto cheto